saludos mi gente hoy te voy a enseñar cómo utilizar el tapafuga k11 en un sistema que tiene refrigerante aún y que no es la versión para sistemas con presión es la jeringa común y corriente la que normalmente aplica cuando el sistema está en vacío y por diferencia de presiones pues puedes colocarla vamos a ir paso a paso como que vamos a instalar este producto que para mí es el mejor del mercado y de hecho es el más costoso no todas las casas de refrigeración o climatización lo están vendiendo por su alto costo hoy a la fecha está costando 35 dólares con su conector yo tengo dos modelos de conectores uno recto y uno con 45 grados ok vamos a necesitar cuarto de manómetro manifold en este caso vamos a ocupar con la técnica que vamos a utilizar es a través de un saca gusanillo o saca obus este de la marca univer como es un sistema nr 22 que es escaso el refrigerante por su alta por su alto daño que hace en la capa de ozono tenemos que también ser responsables al uso y manipulación de este refrigerante esta es la presentación que pude conseguir para poder completar el refrigerante una vez que inyectemos el producto entonces como tenemos refrigerante dentro del sistema ahorita la máquina está encendida la tengo encendida porque hoy estoy solo por eso es que ando básicamente de motorizado mis compañeros están en otros trabajos y me he venido yo solo a hacer esta intervención entonces llave allen llave para las válvulas robinetes y como estoy trabajando solo voy principalmente apagar el equipo pero desde la unidad condensadora voy a tener yo el control desde la unidad condensadora por lo tanto ya les muestro que lo que vamos a hacer acá y vamos a ir paso a paso bien acá me he puesto mi lente de seguridad cuante casi nunca me gusta ocupar el que pueda utilice guante entonces vamos acá el equipo está en funcionamiento como podemos ver tenemos la línea de descarga escarchada como no sabemos en este momento qué cantidad refrigerante no podemos acceder al sistema en funcionamiento porque puede estar succionando o sea puede estar en vacío y al colocar el puerto de manómetro pues vamos a generar humedad dentro del circuito por lo tanto necesitamos apagar la la máquina para tener presión positiva y así poder conectar el saca gusanillo poder curgar mangueras y así poder hacer el procedimiento entonces paso número uno y apagar la máquina en este caso voy a desconectar acá para desconectar a través de acá a través de la bornera como estos equipos tenemos unos supervisores de voltaje protectores acá voy a quitar la tapa superior estos tornillos aquí aquí tengo un interruptor que me va a facilitar en este caso apagar el equipo la otra opción cuando tenemos eso es sacar uno de los una de las líneas de potencia con extremo cuidado pero es que aquí tenemos energía tenemos tensión así que yo voy a sacar la tapa los tornillos de la tapa superior para levantar un poco y acceder al switch estén así que yo voy a sacar la tapa superior para levantar un poco y acceder al si nos fijamos acá tenemos el interruptor ok entonces voy a apagar completo ya ahí apagamos el equipo paso número 3 quitar las tuercas paso número 4 conectar el extractor de gusanillo como pueden ver aquí tenemos un puerto con un gusanillo aquí vamos a ocupar el puerto de manómetro paso número 5 después de haber dejado por lo menos un minuto que el equipo estabilice presiones y cojamos presión positiva en el lado de baja en el caso de que tuviéramos presión negativa que no lo vamos a saber hasta ahora entonces vamos a proceder a retirar el ovus ahí vimos que tuvimos presión ahí tenemos presión aquí estoy viendo que tengo una pequeña pérdida en el gusanillo así que voy a ajustarlo procedo a ajustar mi gusanillo vemos presión positiva y ahí ya quedó acá procedo a retirar el ovus o gusanillo cerramos nuestra llave de servicio y vamos a sacar el vástago para ver si efectivamente logró salir acá lo tenemos bien paso número 6 espero que se pueda grabar vamos a conectar vamos a tener a la mano nuestra lata de refrigerante vamos a colocar en el la línea de suministro que es la del medio línea amarilla ok vamos a abrir nuestra bombona tenemos las llaves cerradas lo que necesitamos es hacer una pequeña purga y liberar el aire o la atmósfera que están en las mangueras ok si yo abro acá como voy a ocupar la línea de baja lentamente tengo presión positiva ok entonces tiene que ser algo mínimo porque recordemos que no podemos liberar este refrigerante a la atmósfera pero en este caso es netamente necesario algo mínimo y voy y me conecto a mi puerto de servicio ok ahí ya tengo cierro mi llave para que la máquina en cuanto entre en funcionamiento pues me va a indicar la presión real de trabajo que tiene el equipo ya ahí tengo dispuesta la bombona de refrigerante para cargar he liberado el aire o la atmósfera dentro de las mangueras ahora viene lo más importante paso número 7 en mi caso energizar el protector para que se tome su tiempo de retardar y me encienda la máquina pero ya con la disposición de la llave Allen para cerrar la línea de descarga y proceder luego al suministro de la inyectadora K11 tenía acá la espectacular llave de rache pero no me ocupa para estas llaves así que no la puedo utilizar algo muy importante que tienen que saber los adaptadores tienen un sello o un balín que impide ya va mi gente que entró una llamada y me desoriento un poco ajá les decía los adaptadores tienen un sello o un balín que impide que la presión vaya en sentido contrario sin embargo yo no me confío pero tiene si ustedes detallan o le colocan presión al inverso presión al inverso no va a devolver así que en este caso yo voy a ocupar el recto pero vuelvo y repito yo no me confío de que no vaya a devolver presión por lo tanto yo haré tomaré tomaré la precaución que siempre hago es sujetar acá de manera que si por alguna razón llegara a enviar presión pues no me vaya a botar el producto entonces ya después que conectamos nosotros tenemos que empujar un poco para que el producto llegue hasta la goma y así sacamos el aire que hay en el conector aquí yo tengo una llave abrimos un poco de manera de también liberar ese pequeño esa pequeña aire que hay en esa sección y con seguridad yo tomo esta posición para adaptar o conectar mi dispositivo y luego cierro la llave de esa manera luego suelto suavemente garantizo de que ya saqué todo el aire de esta parte y que no me va a botar el refrigerante justo en este momento el equipo acaba de encender ya van a ver cómo empiezan a estabilizar las presiones vamos a dejar que trabaje y luego lo que vamos a hacer es que vamos a cerrar la línea de suministro recuperando todo el refrigerante porque tenemos refrigerante dentro del circuito y por diferencia de presiones inyectar la jeringa esta maniobra a mí realmente no me gusta porque es sacar el compresor de su marco operacional y siempre eso supone algún riesgo pero en este caso no hay de otra porque es la condición que tenemos refrigerante dentro del circuito estoy solo el día de hoy muchos trabajan de esta forma a veces se les complica porque la otra maniobra o la otra forma sería evacuar todo el refrigerante luego hacer un vacío colocar la inyectadora y luego el refrigerante entonces esta es la técnica más común voy a dejar que trabaje un tiempo para entonces cerrar y luego colocar la inyectadora ahí tenemos 15 PSIG vamos a dejar un minuto de funcionamiento y volvemos haber transcurrido 30 segundos aproximadamente tenemos ahí se puede apreciar espero que se pueda apreciar porque me dificulta un poco grabar y hacer a la vez ya que estoy solo tenemos 15 PSIG la inyectadora está predispuesta al suministro entonces procedo a cerrar la línea de descarga está un poco dura por el tiempo que tiene el equipo una vez que empiece a recuperar el refrigerante y entre en presión por debajo de cero sin dejar mucho tiempo enviamos la inyectadora pero con la ayuda no la dejamos que la succione totalmente sino que la ayudamos la empujamos ahí ya cerré la línea de descarga el equipo ya va a empezar a recuperar refrigerante voy a ponerlo aquí porque necesito las dos manos para poder maniobrar ahí ya vamos casi 10 9 PSI 8 PSI 5 PSI PSIG 4 3 2 1 0 abrimos y empujamos 10 PSI es un poco no 2 6 PSI 6 PSI 7 PSI 6 PSI 5 PSI 7 PSI 7 PSI 7 PSI 8 PSI 8 PSI 8 PSI tiene 10 PSI 10 PSI 10 PSI 10 PSI 7 PSI cierro como pueden ver hay una pequeña pérdida de producto quería mostrarse en video que ese conector es el menos favorable el mejor es el que se muestra el de 45 grados ya que éste tiene un balín que a veces se pone demasiado duro piense que el equipo estaba prácticamente en vacío pero no quería abrirme el paso hacia el sistema y abro rápidamente mi llave ahí ya abrimos todo él va a empezar ahorita a recuperar presión podemos incluso apagarlo un momento y volvemos ahorita a colocar el funcionamiento del equipo una vez que retiro la jeringa voy a proceder a desconectar acá y para posicionarme en este puerto pero sin antes primero pulgar una pequeña pulga y conectamos ahí conectamos porque porque si llega a quedar producto en esta sección pues en el proceso de carga vaya dentro del circuito ahí el equipo acaba de encender justo en este momento antes de proceder a cargar el refrigerante procedo a colocar los tornillos en la carrocería para entonces así colocar el refrigerante faltante el refrigerante el refrigerante el refrigerante el refrigerante Bien, el video de hoy no está relacionado con sobrecalentamiento, solo voy a cargar una carga considerable aproximada y luego voy a medir temperatura. Aquí el video está destinado para la carga del tapa fuga. Vamos a proceder a colocar refrigerante lentamente. Después que estemos en 60 PSIG, ya ahí voy a colocar los termómetros y con el Penta 3 es verificar el sobrecalentamiento para dar una carga óptima. Vean como ya empieza a descongelarse la tubería de descarga. ¿Dónde aplica el tapa fuga? En fugas donde usted presurice el sistema y no bote más de 20 PSIG en 24 horas. Fugas donde usted cargue el sistema y demore desde 6 a 8 meses en pedir nuevamente refrigerante. El tapa fuga no hace milagro, no es para tapar troneras. Y de acuerdo al manual de instalación o de capacitación, es posible que después de este procedimiento requiera un poco más de refrigerante, porque mientras viaja por todo el circuito y hace la detección y sellado de la fuga, en ese entonces podrá haber perdido una pequeña cantidad de refrigerante, el cual luego se tiene que completar. Hasta ahora, en todas las aplicaciones no he tenido necesidad de devolver. Eso no significa que esta sea la excepción. Hay que tenerlo en cuenta. ¡Suscríbete al canal! voy a poner la bombona a la salida del fan condensador para que se vaya calentando un poco ya que al ser tan poco refrigerante pues la bombona se pone tan fría que la presión no me ayuda que la bombona se pone tan fría y bueno mi gente ya está aquí este video ahí tenemos ahorita 7.2 amperes tenemos una presión de 68 PSG ya que empiezo a verificar el sobrecalentamiento y estamos listos espero que este video les sirva de ayuda saludos nos vemos en un próximo video adiós gracias gracias